¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube, Kuncitos y demás gente del lugar? Pues hoy vamos a hacer otra cosa más, para no variar, y es que me han nomiado para hacer el tag del YouTuber. Sí, sí, como tengo tantos suscriptores y gano dos mil euros al mes y todo eso, pues... Bueno, ya yendo al tema, la primera pregunta sería... ¿Primer canal al que me suscribí? Y... pues... no tengo ni puta idea, no estoy seguro, y no estoy seguro, me parece... Mira, vamos a hacer una cosa, mientras eso vamos a ir comprobando, vamos a ver mi primer vídeo subido, y desde ese primer vídeo subido creo que está el primer canal al que me suscribí, que era de un colega, en la época del instituto, por supuesto, y... 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 sería... ¡Pfff! ¿Qué va? Bueno, sí, creo que el primer canal al que me suscribí fue una chica que me contactó, que se llamaba a su canal La Esencia del Mahara, y era porque le había gustado los cuatro vídeos que subí chorra, para hacer una colaboración, pero vamos, al final... yo no me dedicaba a este mundo de YouTube, ni nada de eso, así que... no hice ni un carajo, y por lo visto esta chica no volvió a subir más veces vídeos, hizo... un vídeo, y ahí sé que lo estamos hablando de esto de hace... cuatro años, aunque no puede ser, porque yo... el primer vídeo que subí, lo subí hace mucho más de cuatro años... no sé, da lo mismo. Vamos a por la próxima pregunta... ¿Has cancelado alguna suscripción? Pfff... Por supuesto que he cancelado suscripciones... gente que ya nos motiva, se han vuelto un coñazo sus vídeos, y... para qué seguir viéndolos, y encima que no tengo tiempo, sigo a los que tengo que seguir, a los que no, pues ahí están, así de claro. Tercera pregunta... ¿Te has quedado sin ideas para el canal? Yo, sin ideas. Por favor, ¿estáis hablando de mí? ¡Me cago en la puta! Tengo tantas ideas... que vamos, podría conseguir tener... millones y millones de euros en mi cuenta. ¿Cuál es el problema? Que no tengo tiempo. Si es que entre el curro, es imposible, y a la vez le he comprado esta puta casa a tomar por culo, pues menos aún. Pero vamos, no me quedo sin ideas, y no pienso quedarme sin ideas. Si algún día me quedo, haré un vídeo con ellos, diciendo que por favor, que no me deis ideas, coño. Cuarta pregunta. ¿Te importa el número de subs? A ver, esto... Voy a ser lo más sincero posible. Pues sí que me importa. Me gustaría tener millones y millones, pero... tendré que aguantarme. ¿Por qué me gustaría tener muchos suscriptores? Pues está claro, porque contra más suscriptores tenga, más posicionado me podré encontrar. Tanto en las búsquedas, y más gente me conocerá, por supuesto. Pero es que ese es el problema. Si no tengo muchos, no se me podrá dar bien a conocer. Pero bueno, de momento igualmente agradezco a los que estéis suscritos. Quinta pregunta. ¿Qué es lo que te gusta y disgusta de YouTube? ¿Qué es lo que me gusta? Que me hayan permitido hacer un canal. Qué pregunta más absurda, ¿no? ¿Y lo que me disgusta? Hombre, lo que me disgusta... Realmente. No poder poner más listas de reproducción, que tengo muy poquitas, macho. Aquí cuando me meto en lo del perfil y quiero añadir más secciones, que me deja poquito. Pero bueno, son estupideces. Sexta pregunta. ¿Cuándo y dónde grabas? Yo creo que... se ve dónde grabo, ¿no? Grabo en mi habitación. Es cierto que también grabo a veces en la calle, grabo en mi oficina. Grabo donde me pillen. Pero por lo general, grabo en este lugar en el que estoy ahora mismo. ¿Y cuándo grabo? Cuando tengo tiempo. Volvemos a la misma historia. Si no tengo tiempo, no puedo grabar. Es que es imposible. Pero bueno, vamos a por la siguiente. ¿Te cae mal algún youtuber? A ver, ¿caerme mal? ¿Lo que es caerme mal? Muchos. Pero muchos, 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 muchos. Sobre todo aquellos que haciendo peores vídeos que los míos, no digo que los míos sean buenos, pero tampoco son malos. Pero es que hay gente que graba una mierda de vídeos que no sirven ni para limpiarse el culo, porque vamos, te harías hasta daño de lo malos que son. Y no tiene calidad. Si no son vídeos sin calidad, grabados con cosas absurdas. No. Esa gente, digamos que en verdad no es que me caigan mal. Es envidia. Envidia de que hacen vídeos malos y tienen el triple de suscriptores que yo, por poner un ejemplo. Luego, por supuesto, que hay gente que me cae mal. No voy a decir nombres, porque esto no... no me apetece entrar en polémicas, pero... sí hay unos cuantos que me caen mal también. ¿Cuándo empecé a grabar y por qué? ¡Puf! ¿Cuándo empecé a grabar? Pues el primer vídeo que subí fue el 9 de marzo de 2008. ¿Qué pasó? Que yo no me conocía mucho el mundo de YouTube, yo no sabía... que YouTube puede llegar a ser incluso una profesión, por decirlo de alguna forma. Yo subía vídeos de cachondeo para los colegas y tal. Creo que subí, a ver, subí uno, dos, tres, cuatro, cinco vídeos que se transcurre. Tres, el 9 de marzo, uno el 12 de septiembre y otro el 1 de octubre, todos del 2008. Pero yo no tenía intención de meterme en este mundo porque no lo conocía realmente. ¿Qué pasa? Cuando he empezado a grabar de verdad ha sido en el 2014. Que he ido aumentando mi calidad muchísimo. Lo he notado. ¿Y por qué he empezado a grabar? A ver... He leído muchos artículos, antes de empezar con esto he leído varias cosas y empecé ya a meterme un poquito más en el mundo de YouTube viendo vídeos, etc. Y me llamó bastante la atención. Y dije, coño, ¿por qué no voy a hacer lo mismo? Y encima vi que incluso se podía ganar dinero. ¿Qué sí? ¿Que me interesa ganar dinero? Por supuesto. Si no ganase dinero no subiría vídeos tan seguido. Es decir, a lo mejor subo un vídeo una vez al mes y si cae. Pero... Me gusta lo que hago. Me gusta ganar dinero y me gusta grabar. Es lo que hay. Al fin y al cabo. Y... Lo siguiente que queda son las nominaciones. Y en este caso voy a nominar a dos personas. Una base... Robert Adventure. Un chaval con muy buenos vídeos. Además tiene un manejo de edición muy bueno. Espero que os paséis por su canal que lo voy a poner aquí abajo en la descripción. Luego voy a nominar también a Andrea ESK. Andrea Kis. Una chica de Canarias que también hace gameplays. Bueno, en la anterior no hace gameplays pero esta sí hace gameplays. Y la tercera persona que voy a nominar vas a ser tú. Que me estás viendo aquí. Tú vas a ser nominado. Y por eso espero que le des a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Tan-tan!